Lo que sigue es la función obtener intersección, que es la que permite determinar cuál es el objeto que está más cercano al ojo, al origen de la escena. Entonces esta es la función con la que continuaremos. Función getFirstIntersection. Al igual que el caso anterior, el nombre va a quedar completamente a criterio de ustedes. En este caso, pues yo la bauticé de esta manera. ¿Qué va a obtener como argumento? Es un rayo, donde un rayo, para caracterizarlo, es suficiente definirlo con un ancle, con una dirección. ¿Y qué devuelve? La intersección D más cercana al origen. Eso es lo que va a devolver esa función. La intersección D, que es la intersección del objeto más cercano al origen. Entonces sería, miramos el rayo acá, acá tenemos un par de objetos. Devuelve esta intersección D. Esto es lo que tiene que devolver la intersección al objeto más cercano al origen. Y no hay, no tenemos que darle mucho, mucho preámbulo. Vamos a definir un tipo de datos, un typedev struct, denominado intersección. Y es interesante, vean de que esta función lo que devuelve es un puntero. Devuelve un puntero, que es el puntero a la intersección más cercana. Entonces la vamos a definir como una función que devuelve un puntero tipo intersección, que lo definimos dentro de nuestro código. Entonces tenemos aquí, getFirstIntersection, es una función que va a devolver un puntero. Si no hay intersección, ¿cuál puntero devuelve? Devuelve el puntero null. Null, que significa no hubo intersección. Entonces no hay nada que reportar. Esa intersección, ¿qué va a contener? Cuando definimos este typedev Intersection, ¿qué contiene? Va a tener un puntero al objeto. Quiere decir que si el objeto fue, tal como lo dibujamos acá, una esfera. O sea, colisionó con esfera o triángulo o polígono. Devuelve un puntero al objeto con el cual hubo la intersección. Y la distancia al ojo T. Quiere decir, va a devolver el puntero al objeto de la escena con el cual hubo la intersección. Y la distancia de la intersección al ojo. Esta distancia T. Esto es lo que tiene que devolver esta función. Entonces, ya aquí, pensando en implementaciones prácticas de nuestro Ray Tracer, los objetos de la escena pueden ser una lista enlazada. Entonces, un rayo, a la hora que generamos un rayo y tenemos que identificar la intersección más cercana, lo que hacemos es recorrer esa lista enlazada con todos los objetos de la escena para identificar el objeto más, el objeto con la intersección más cercana. Entonces, acá ya nos podemos empezar a imaginar que, si la escena es de un objeto rápido, si es de 10 objetos, el tiempo va a durar por 10, el tiempo que duraría por 10, si son millones de objetos, se vuelve computacionalmente muy pesado. Entonces, resulta que en el cálculo de intersecciones es donde se gasta más tiempo en Ray Tracer. Acá tenemos este diagramita que hice, que implementé de la función getFirstIntersection. Veamos el rayo matemático que está en amarillo. Vemos que este rayo puede tener intersección con la esfera, con este cilindro, con este polígono. Pero la función getFirstIntersection tiene que devolver la intersección que apunte al objeto esfera con la distancia t de la intersección al ojo. Esto es lo que tiene que devolver. Entonces, la pregunta que viene acá con este diagrama es, ¿por qué, por ejemplo, una esfera tiene dos intersecciones? Vean de qué tiene la intersección 1 y tiene la intersección 2. ¿Por qué dos intersecciones? Y vean que, de hecho, el cilindro ocurre exactamente lo mismo. Tiene intersección 3, intersección 4 son las intersecciones con el cilindro. Y el polígono, en cambio, solo tiene una. El rayo puede atravesar el objeto y tiene dos intersecciones como tal, por donde entra y por donde sale. La intersección que se debe reportar es la intersección más cercana al origen. Entonces sería la primera. Esto para que lo tengamos, lo tengamos en consideración. Y entonces, pues teniendo esto, vamos a ver con mayor detalle la función getFirstIntersection. Gracias. Gracias.